Mi nombre es María Doris Tejada, madre de Óscar Alexander Morales Tejada, hijo de desaparecido el 31 de diciembre del 2007, asesinado el 16 de enero del 2008, todavía sigo buscándolo, hoy para 14 años, está en una fosa común en el COPE y César. Toca sacar esos cuerpos que hay allí, que no son únicamente el mío, sino el de todos los cuerpos que encuentran aquí como un noción. Y a la justicia, pues, que esclarezca estos casos ligero, porque nosotros estamos agotadas de ver que nos botan la pelota a unos, a otros, a unos llaman y a otros no, y no hablan nada, y no hacen sino de jugar con nosotros. Esa es la última llamada que hizo el 31 de diciembre del 2007. Eran las 11 de la noche cuando hizo esa llamada para despedirse, para darnos el feliz año, que en los días siguientes venía a casa. Esa es la última llamada, llamó como para despedirse, como para... Entendía yo, porque lo sentí muy triste, como llorando. Decía que, gracias mamá por ser la maravillosa madre que eres. En estos días yo regreso a casa, te voy a comprar un regalo. No te preocupes, yo voy a estar bien por tus oraciones. Yo sé que Dios me va a cuidar y me diste muchos valores, muchos consejos, entonces yo estoy bien. Yo sí voy a buscarlo hasta que aparezca. Pero viendo todas estas trabas que hay, uno se aterra, que cómo ve y le da impotencia, le da como que descansa y retoma y retoma de nuevo con más impulso, porque ellos no pueden ganar, los malos no pueden ganar. Son más pocos los malos y más cantidad de los buenos. Y dejarlo por allá sería impunidad, ayudarles a la impunidad. No, porque mi hijo no era ningún delincuente. Mi hijo no le quitaba un dulce a nadie.